¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un video más. Esta vez les traigo FIFA 17 UTIM 18. Como pueden ver ahí, ahí está mi equipo. Vamos a comenzar desde cero, obviamente, sin partner ni nada por el estilo. ¿Por qué no me da el partner, obviamente, no? Pudieron ver ahí mi humilde equipo y vamos a jugar contra este rival. Tenía jugadores ahí de bronce, de plata, muy buenos, ¿no? Bueno, ahí perdemos el primer balón en la mitad de la cancha. Y se viene un contrapolpe por parte del rival muy bueno, ¿ah? Que por poco termina en gol. Menos mal, menos mal, y no acabó en gol. Tenemos ahora la réplica por parte nuestra y se viene, se viene, se viene, se viene nuestro primer gol, señoras y señores. ¡Qué buen gol, ah! ¡Qué buen gol! Ahí la defensa del rival me dio medio... Ahí tutibio ahí, tutibio, ¿qué acabo de decir? Se puso dubitativa esa defensa y bueno, ahí está el primer gol. ¿Qué es el buen gol? Me gusta bastante. De hecho, voy a ver si hago una serie de FIFA 17 Ultimate Team. Vamos a... ¡Mira, mira esa llevadita! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué buena ahí! Bueno, ahí no termina en gol, pero bueno, quería que termine en gol, obviamente. Bueno, acá tenemos otra jugada que el portero la salva dos veces. Muy bien ahí mi portero. Y así, ¿no? Me he enganchado con FIFA 17, al menos en el online. El offline me gusta más PES, pero bueno, en el online quiero probar esto a ver qué tal recibe la gente, ¿no? ¿Cómo lo recibe la gente? Mira cómo... a punta de puro pase es, sin necesidad de andar regateando o algo por el estilo, uno puede llegar a la área rival y hacer esto. ¡Qué buen gol de cabeza! ¡Muy buen gol! Obviamente, aquí mi delantero ganó de cabeza por ser muy alto y me gusta. Mira, está la celebración de Pogba, el Dab Dems, que me gusta bastante, ¿ah? Bueno, creo que si hubiera un tercero, si no me equivoco. No, 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 no. Esto de aquí, no sé por qué. Mira, existe que pateó con la pierna mala y no la pateó muy bien. Se viene otra llegada y por poco marcamos el tercero ahí. Por poco, pero bueno, tenemos otra llegada más, donde marcan un penal. Y aquí viene lo novedoso, ¿no? La manera de marcar el penal aquí, o sea, de cobrar el penal, es muy distinta a la de cobrar penales en PES. Y bueno, me costó acostumbrarme, claro que sí, pero al final tenemos los resultados, ¿no? Como vas a poder ver ahí, te voy a decir que ajustes la posición inicial con el stick derecho. Y bueno, una tontera ahí, bueno. Termino en gol, que es lo importante, ¿ah? Termino en gol, muy buen gol otra vez el Dab Dems. Vamos allá, perfecto. Me gusta hacer esa celebración, muy, muy chévere, muy bonita. Ya que tenemos una llegada por parte del rival. Desde FIFA me gustan muchas cosas, como por ejemplo, que pase el tiempo de la nada, ¿no? Bueno, aquí le hago un penal, no sé cómo, pero le hago un penal a mi rival y tú te crees que va a pasar. ¿Te crees que va a pasar? Se la traga, se la traga, sí. Pero de una manera estúpida. Se la traga muy, muy estúpidamente. Y tenemos una cuarta llegada, mira, mira, uy, cómo lo enganché ahí, lo hice pasar de largo. Casi le marco el cuarto gol, casi. Mira, mira, vas a ver la repetición. Es muy buena la repetición. Me gustan también las repeticiones en FIFA, son muy televisadas, por así decirlo. Bueno, me gusta bastante. Bueno, aquí creo que se viene el cuarto gol. ¿Qué verdadero golazo? Y lo novedoso de todo esto. Bueno, novedoso. Lo suele hacer mucha gente. Lo impresionante de todo esto es esto, mira. Mira. Ah, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué? No, no creo que lo vayas a hacer. No, no, no. Yo quiero seguir jugando. Quiero seguir jugando. No, pues... Bueno, espero te haya gustado este vídeo. La verdad es que lo disfruté bastante. Sin nada más que decirme despido. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en un futuro vídeo. Saludos.